¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más. Somos el Combo, que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa, que se transmite por la televisión Más TV y por redes sociales. Recuerden que en Somos el Combo hacemos entrevistas, hacemos análisis y presentamos investigaciones periodísticas. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Este día es un programa un poco atípico, porque la transmisión la generamos desde Berlín, Alemania, ya que nos encontramos de gira junto a mi colega Sonny Figueroa, presentando nuestro nuevo libro, Así me convertí en un hijo de puta más. Un libro que salió a la venta el pasado 20 de mayo y que luego de su presentación hemos tenido una gira por varios países europeos y precisamente esta transmisión, como les decía, se origina desde Berlín, en Alemania. Sonny, buenas noches y un gusto estar nuevamente con vos aquí en Somos el Combo, como lo decía, un programa un poco atípico, ¿verdad? Porque estamos lejos de Guatemala, siempre en nuestras labores periodísticas. Esta vez, pues, hemos llegado hasta Europa como parte de la promoción de nuestro nuevo libro. Bueno, así es, Marvin, a pesar que estamos juntos, digamos, acá en Berlín, estamos en lugares separados, ¿no? Porque también estamos atendiendo diversas reuniones con colegas, periodistas, con guatemaltecos que residen acá en Alemania, Berlín. Y al final, pues, como decías, ¿no? Tengo una transmisión totalmente atípica porque estamos fuera del país y al final estamos haciendo esto, ¿no? Bastante interesante, la verdad que también muy contentos, ¿verdad, Marvin? Por el tema de esto, de estar podiendo estar en varios países, presentando nuestro libro, hablando con guatemaltecos sobre la situación del país. La verdad que ahí sí que feliz, buenas noches a las personas que nos están viendo, aunque aquí está un poco claro, pero, pues, ¿verdad? Así es por los cambios de horario. Claro, y esta gira la iniciamos por Estocolmo, Suecia, hace unos días, y precisamente llegamos a Estocolmo invitados al foro, ¿cómo era que se llamaba eso? ¿Ni? Foro de Internet. Sí, al foro de Internet de Estocolmo. Ahí estuvimos con personas de diversos países del mundo, ¿verdad? De Asia, de África, de América Latina, de Europa, hablando sobre temas relacionados a la Internet, seguridad digital, el tema incluso de las amenazas y ataques en redes sociales, todo lo que tiene que ver con el tema de... en el mundo en el que nos encontramos en la actualidad, que mucho del mundo gira en torno al Internet, y precisamente fuimos a distintas conferencias donde escuchamos a expertos y a expertas analizando el tema de seguridad digital, como les decía, el tema de los ciberdelitos, el tema de los ataques, y por supuesto que de una u otra forma esto también nos genera nuevos conocimientos. ¿Y por qué nos genera nuevos conocimientos? Porque es parte de la experiencia que vivimos en este tipo de viajes y ahí precisamente en Estocolmo fue donde inició nuestra gira de varios días que ya nos tiene por acá en Europa, Sony. Así es, Marvin. Hemos estado... La verdad que sí, participaron en esta actividad. Interesante porque hablar sobre el tema del Internet y la desinformación en un proceso electoral, porque digamos que eso fue uno de los puntos importantes de los que se habló precisamente en este foro Internet de Estocolmo, en donde también tuvimos la oportunidad de coincidir con algunos guatemaltecos ahí y hablar precisamente sobre el proceso electoral en las tecnologías y cómo la desinformación abunda en unas elecciones y es lo que está pasando totalmente en Guatemala. Entonces, la verdad que sí, o sea, súper interesante esta participación que tuvimos y obviamente aprovechando este viaje a Estocolmo fue que tomamos la decisión de iniciar con esta gira, ¿verdad?, por Europa presentando nuestros libros. Nuestros libros, porque al final aquí en Europa no conocían del primer libro, sino conocían... Entonces, digamos que es importante hablar precisamente de estos dos libros. Así que después de ahí nos fuimos para diversos lugares y hemos estado, ¿verdad, Marvin? Tal vez haces un resumen ahí de los lugares en los que hemos estado de momento. Bueno, obviamente, como ya lo decía Sonny, pues iniciamos por Estocolmo. Ahí coincidimos con algunos guatemaltecas y guatemaltecos donde hablamos sobre los problemas que hay en el país, ¿verdad?, y que giran en torno a que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala con decisiones erróneas lo que ha hecho es en cierta forma dudar de un proceso electoral transparente, ¿verdad? Hay mucha preocupación en Europa sobre la situación de Guatemala, hay mucha preocupación sobre todo de quiénes van a ser los nuevos gobernantes a partir del 14 de enero del año 2024 y eso fue parte de las discusiones también en Estocolmo, ¿verdad?, donde tuvimos reuniones con diferentes personas para abordar estos temas y donde discutimos precisamente también de las amenazas y agresiones a periodistas, líderes sociales y operadores de justicia, ¿verdad? Están muy enterados aquí, están muy enterados en Europa de lo que está pasando en Guatemala y están sumamente preocupados y pues obviamente muchas personas le quieren poner más atención a Guatemala porque pareciera ser de que mucha gente en Guatemala, sobre todo los grupos de poder, creen que pueden hacer lo que se les da la gana o que pueden seguir cometiendo sus arbitrariedades, ¿verdad? Pero tomen en cuenta también de que la comunidad internacional está pendiente de lo que está pasando en el país y por supuesto que parte de nuestra gira por Europa es también abordar esos temas, ¿verdad?, contar sobre la realidad, pero como les decía, esa realidad de la que muchos están enterados y enteradas, ¿por qué? Porque obviamente estamos en la era digital y las comunicaciones son prácticamente inmediatas, inmediatas en el sentido de que uno se entera de lo que pasa al otro lado del mundo en cuestión de minutos, ¿verdad? Por supuesto que hay información valiosísima que uno tiene que compartir y que a veces tal vez no se sabe y que es bueno que se tenga a primera mano, ¿verdad, Sony? Y ahí pues estuvimos en Estocolmo varios días luego de ello pues ya nos fuimos hacia Ámsterdam y ahí pues también nos reunimos con algunas personas y presentamos nuestro libro que está aquí en pantalla Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más fue presentado en Ámsterdam, Holanda Ahí Sony ese libro lo presentamos en Free Press una organización de libertad de prensa una de las organizaciones con más prestigio sobre libertad de prensa y libertad de expresión y que tiene su sede precisamente en Ámsterdam Ahí Sony nos va a contar un poquito más de cómo fue esta presentación y de hecho muy emotiva porque nos encontramos con varios y varias guatemaltecas con los que dialogamos durante un buen tiempo Claro, así fue precisamente estuvimos ahí con guatemaltecos con guatemaltecas ahí compartiendo en Ámsterdam la verdad una ciudad muy bonita no lo voy no lo tengo que negar no tengo que decirlo ver una ciudad totalmente funcional en donde el transporte es una maravilla y ahí tuvimos que ver el tema de las bicicletas nosotros con Marvin somos amantes de las bicicletas y ver una ciudad que funciona donde todos los holandeses se movilizan en bicicletas la verdad maravilloso y obviamente así nos estuvimos movilizando en gran parte de Ámsterdam aparte de usar el sistema de trenes y fue muy interesante porque estuvimos precisamente con los amigos de Free Press presentando estos dos libros los que decía Marvin verdad así me convertí en un hijo puta más y precisamente también este otro verdad yo no quiero ser reconocido como un hijo puta más digamos de que aquí prácticamente en esta parte del mundo en Europa no se había presentado o no habíamos tenido la oportunidad de presentar el primer libro entonces digamos que este viaje para presentar el segundo libro también fue una puerta para presentar precisamente el primer libro entonces como digamos prácticamente contar la corrupción del presidente Alejandro Yamatei en un tomo uno y en un tomo dos entonces digamos que es una oportunidad muy valiosa de estar acá y de poder hacer esta presentación entonces estuvimos ahí compartiendo con guatemaltecos quienes nos preguntaban precisamente sobre el proceso electoral y cómo estaba la situación en Guatemala muy preocupados verdad Marvin en relación a ese asunto entonces independientemente de lo que pasa yo creo que independientemente de que mucha gente viva fuera del país siguen estando preocupados por lo que está ocurriendo en Guatemala entonces creería yo que eso es algo muy importante recalcarlo a pesar que muchas personas están fuera se preocupan por lo que ocurre allá y por lo que está pasando lo que pasa con el proceso electoral con todo lo que está ocurriendo cómo se dejan fuera candidatos entonces digamos que fue una oportunidad muy valiosísima que desde hace mucho tiempo con Marvin lo queríamos hacer entonces se nos dio la oportunidad ahora de poder salir del país y estar por Europa y la verdad que muy contentos por precisamente eso estar acá presentando nuestros libros y la verdad que al final ha tenido muy buena aceptación porque los guatemaltecos como parte de la forma en como nos financiamos nosotros precisamente eso la venta de estos libros para seguir haciendo más periodismo de investigación y la verdad que tuvo muy buena aceptación aquí en Holanda en donde estuvimos inicialmente en Suecia que también hicimos una pequeña presentación entonces digamos de que muchos guatemaltecos y latinoamericanos y también personas de Europa se han portado muy bien comprando el libro adquiriendo el libro que aquí por ejemplo en Europa está a un costo de 20 euros cada libro entonces han estado comprándolo y la verdad que de esta forma es como también se financia el periodismo y para es muy importante para nosotros en relación a este tema no y es que ya mencionabas a vos a la organización Free Press Free Press Unlimit ellos pues son parte fundamental de de esta gira verdad ellos nos nos han apoyado y eso se agradece muchísimo verdad aparte de que Free Press ya nos había apoyado anteriormente con algunas con algunos temas pues ahora nos apoyaron para hacer la presentación en Amsterdam Holanda verdad ahí el libro los dos libros verdad que ya Sony los mostró y que yo los muestro nuevamente aquí y que seguramente muchos y muchas de ustedes ya lo compraron en Guatemala fueron muy bien recibidos ambos libros porque obviamente muchas de las personas guatemaltecas que viven en Europa en alguna muchos de ellos han tenido que salir del país por diversas circunstancias verdad incluso por temas de violencia y por temas de persecución entonces el gran tema también es que muchos y mucha y muchas de esas personas nos indican de que lamentablemente las cosas en Guatemala no cambian verdad lamentablemente las cosas en el país se deciden igual porque la corrupción la impunidad y los abusos no tienen límites y obviamente las críticas hacia el presidente Alejandro y a Matei son muy fuertes y hacia muchas personas de su gobierno porque las personas dicen que cómo puede ser posible de que las promesas que hicieron en campaña de cero tolerancia a la corrupción combatir la impunidad no se ha hecho nada y que lo que hacen es el gobierno de Alejandro y a Matei es tratarse de limpiar la imagen a nivel internacional pero que ellos están muy bien enterados de lo que pasa muchos de ellos trabajan en espacios políticos incluso en Holanda verdad entonces por lo tanto saben de digamos saben de la realidad guatemalteca y lamentan mucho lo que está sucediendo pero ellos al igual que ustedes seguramente ya tienen los dos libros de Marvin del Citizen y Figueroa en sus manos dos libros que llegan a Europa con el objetivo de que más y más personas lo tengan incluso por ahí había una broma de alguien que nos decía no sé si broma que había que hacer la traducción al holandés de los libros verdad incluso en Alemania también que ya les vamos a contar de nuestra visita a Alemania de que había que hacer la traducción verdad quien quita que en unos meses estemos tratando de hacer de que nos ayuden a hacer las traducciones al holandés y al alemán es un proyecto que podía pasar verdad no pero imagínense ustedes los dos libros traducidos al holandés y al alemán sería muy interesante verdad pero también uno se sorprende porque aquí en Europa obviamente la mayoría no sé si la mayoría pero una gran cantidad de personas hablan inglés que es el es como nosotros nos comunicamos normalmente aquí en Europa y pero también se encuentran muchas personas uno son y que hablan español verdad bueno así es así es muchas personas que han preguntado por la traducción de estos de estos libros incluso en inglés precisamente verdad digamos que si hay una posibilidad muy grande de traducir este libro sería en inglés ya hemos recibido ahí digamos comentarios y la gente lo ha dicho verdad porque digamos donde esta otra población muy grande en Guatemala es Estados Unidos entonces digamos de que muchas personas lo han querido leer y obviamente ahorita estamos trabajando con estos libros de forma impresa pero también vamos a empezar en los próximos meses semanas a empezarlo a mover de forma digital verdad porque también creo que eso abre las posibilidades para que la información lo que está ocurriendo en Guatemala se siga contando y específicamente llegue a más guatemaltecos que no tienen la posibilidad de que este libro lo consigan de una forma física o estos libros los consigan de una forma física sino que también lo puedan tener de forma digital entonces creería yo que eso es lo importante de esta gira que hemos estado haciendo aquí por Europa y pues bueno vamos a ir a una pausa y al regresar de esta pausa estaremos hablando sobre acá nuestra situación en Berlín Alemania en donde hemos estado dando entrevistas y en donde también ha estado muy bueno estas entrevistas que se dio ahí un canal alemán entonces vamos a una pausa y regresamos hablando precisamente de eso regresamos soy Walter Hernández de su noticiero más noticias San Juan Sacatepeque invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios 7 de la mañana 12 del mediodía y 8 de la noche con noticia internacional nacional local y deportiva a través de Más TV un canal que suma gracias por continuar en el programa Somos el Combo que se transmite por la televisión Más TV y que también se transmite por nuestras distintas redes sociales ahí abajo en pantalla le va a aparecer Marvin Del Cid y Sonny Figueroa para que nos sigan en Facebook en Twitter en Instagram y en TikTok estamos en todas las redes sociales y también para que sigan a las redes sociales del canal Más TV ahí pueden dejarnos sus comentarios en nuestras distintas redes ¿qué les parece el programa? ¿qué les parece el lanzamiento del libro? Recuerden que el libro está a la venta en librerías Piedra Santa y en librería Sofos ahí lo pueden pedir y también dentro de unos días que regresemos a Guatemala también vamos a hacer una nueva vamos a decirles dónde vamos a estar vendiendo el libro nosotros personalmente para que para darles nuestra firma y poder conversar con usted ya en Guatemala ¿y por qué les digo en Guatemala? porque como les comenté al inicio de la transmisión de este programa esta se genera desde Berlín Alemania donde nos encontramos junto a mi colega Sonny Figueroa haciendo una gira por algunos países de Europa presentando nuestros dos nuevos dos nuestros dos libros el primero que publicamos en agosto del año 2021 yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más casos de corrupción impunidad y abusos del gobierno de Alejandro Yamatey y que involucran por supuesto a su pareja sentimental Miguel Martínez y adicionalmente pues este segundo libro que publicamos recientemente ahora en mayo de 2023 así me convertí en un hijo de puta más que también habla tiene reportajes sobre impunidad abuso de poder y corrupción pues aquí aquí en Berlín que es donde nos encontramos en este momento en Alemania obviamente son ocho horas de diferencia con Guatemala por eso es que ustedes ven claro en la parte de atrás tanto de la transmisión que genera Sony como la que genero yo pues aquí hemos recibido el respaldo de varias personas para hacer la presentación de nuestro libro y que precisamente se hizo en cooperación con Voces de Guatemala en un conglomerado de personas guatemaltecas y de Andenbush que es un espacio y librería cultural aquí en Berlín Alemania agradecidos con agradecidos con ellos por el espacio brindado y por todo el respaldo de nuestro trabajo y precisamente en la presentación del libro aquí en Berlín hablamos sobre la grave situación de la libertad de prensa en Guatemala no solo presentamos el libro sino que expusimos como varios y varias colegas están siendo criminalizados en el país perseguidos judicialmente por un ministerio público que pretende limitar y coartar la libertad de prensa y la libertad de expresión en Guatemala por supuesto que varios y varias colegas han tenido que salir del país como lo decía María Luz Monzón en una entrevista que le hicimos precisamente aquí en Somos el Combo hace algunas semanas que los periodistas no somos delincuentes el poder tiene que entender de que se le va a cuestionar y se le va a fiscalizar les guste o no les guste como lo hemos dicho siempre con Sonny Figueroa verdad porque como decimos no hay que callar y desde aquí desde Berlín Alemania también le enviamos un abrazo solidario a todos nuestros colegas de Guatemala que están siendo perseguidos y criminalizados tanto los de la ciudad de Guatemala como los de los departamentos donde la situación es cada vez más compleja por lo que hacemos un llamado a las organizaciones de prensa tanto nacionales como internacionales a no dejar de poner el ojo en Guatemala a no dejar de estar vigilando qué es lo que está pasando y también queremos enviar un abrazo solidario y muy especial a nuestros colegas que han tenido que salir de Guatemala por diversas circunstancias porque están siendo criminalizados y criminalizadas les mandamos un fuerte abrazo amigos y amigas y aquí en Europa hemos estado contando la situación de lo que pasa con ustedes con lo que pasa con otros colegas por las amenazas y la constante criminalización no sólo del ministerio público del estado de Guatemala específicamente del organismo ejecutivo y también de algunas organizaciones como la fundación contra el terrorismo que trabaja de la mano con el ministerio público para criminalizarnos a periodistas por diversas circunstancias entonces esa es parte del trabajo que hemos estado haciendo también aquí en Europa ahora en Berlín pues presentando nuestro libro para que la gente conozca y tal vez hay Sony que les cuente un poquito cómo ha sido la dinámica por acá con el tema de entrevistas con el tema de nuestras charlas con algunos grupos sí sí Marvin es muy importante eso porque creo que como lo decía en la primera en el primer segmento digámoslo de esta forma digamos que que hay gente que está muy interesada en lo que está pasando en Guatemala de la situación política de lo que ocurre en Guatemala en relación a las elecciones en relación a la corrupción los abusos de poder entonces son guatemaltecos que viven acá que tienen familia en Guatemala y o viceversa guatemaltecos que viven acá pero viajan acá porque tienen familia acá entonces digamos que están preocupados sobre lo que pasa en el país entonces por eso nos hemos reunido con diferentes guatemaltecos no hay sí que grupos que crean acá de trabajo grupos para darle seguimiento a lo que ocurre entonces nosotros hemos platicado con esos guatemaltecos para contarles a mí me da mucha gracia que ahora el discurso de Marvin de lo que dice ahora el netcenter estas cuentas anónimas que trabajan desde el anonimato dicen que nosotros salimos de Guatemala y vamos a hablar mal del país a nivel internacional y no es eso al final lo que hacemos nosotros es ir a contar la realidad de lo que está pasando en Guatemala lo que están haciendo los grupos de poder lo que están haciendo el presidente Alejandro Yamatey como él tiene cooptado cierto el sistema judicial con la ayuda de Consuelo Porras la fiscal general entonces lo que hemos estado haciendo nosotros no es hablar del país mal no es hablar mal del país lo que hemos estado haciendo nosotros es contar la realidad del país lo que está pasando lo que está ocurriendo y cómo estos grupos como la Fundación contra el Terrorismo en conjunto con el Ministerio Público han creado ahí sí que prácticamente una alianza para criminalizar a operadores de justicia o mejor dicho ex operadores de justicia a la sociedad civil a partidos políticos de oposición a periodistas y obviamente ya lo han estado haciendo con la ciudadanía de forma general entonces digamos que no salimos a contar no salimos a hablar mal de Guatemala contamos la realidad de lo que está pasando en un país ¿verdad? entonces eso es como dejarlo bien claro bien marcado porque ese es el discurso de estos partidos políticos y lo del Sony lo de que te interrumpa y lo del lo del pago del viaje ¿verdad? porque eso es importante explicarlo ¿verdad? sí eso también es muy importante porque se nos señala o las preguntas que hace mucho la gente es ¿quién les está financiando el viaje? saber qué partido político saber qué empresario saber etcétera saber qué persona los está financiando a ustedes para que salgan a hablar mal del país y todo eso nadie nos está financiando el viaje y lo que nos está financiando es precisamente esto la misma venta de los libros es lo que está financiando nuestro viaje esa es una Sony también la otra recuerden si ustedes que tenemos un fondo de recaudación abierto donde ustedes pueden hacer sus donaciones ahí en GoFoami Marvin del Citizen y Figueroa ahí pueden buscarnos y pueden hacer sus donaciones y parte también del financiamiento de este viaje es al apoyo de los lectores y lectoras que creen el trabajo de Vox Populi ese es parte del financiamiento de este viaje y algunos apoyos que hemos recibido de algunas organizaciones relacionadas a los temas de libertad de expresión pero la mayor parte del viaje ha sido financiada por donaciones que ustedes hacen por eso son importantes sus donaciones y por la venta de ambos libros claro sí entonces digamos que prácticamente el viaje se está la gira para presentar los libros prácticamente se está financiando con la misma venta de los libros que ocurre en Guatemala entonces si usted no ha comprado el libro si usted no ha comprado ninguno de los dos cómpralos porque de esta forma usted apoya bueno el viaje de hecho el viaje a Suecia fue financiado por la organización que hizo el foro de internet ¿verdad Sony? para que quede clara esa parte también el resto del viaje lo hemos financiado nosotros ¿eso qué significa? viajes en tren viajes en autobús viajes en avión nuevamente entonces pero como Europa está conectada ¿verdad? Europa sí tiene un transporte de primer mundo no como las burlas de transporte público que tenemos en Guatemala Europa tiene sistemas de transporte eficientes para sus ciudadanos y ciudadanas no como las burlas del transporte público que tenemos en Guatemala y que durante décadas no se ha solucionado eso también es importante decirlo ¿verdad? claro sí entonces es eso ¿no? entonces para las personas que tienen o quienes han intentado esparcir este discurso de que alguien nos está pagando por el viaje que saber qué partido político que saber qué persona pues nada de eso ¿no? el viaje del libro lo estamos costeando nosotros precisamente con las donaciones que nos han hecho los guatemaltecos allá a través del fondo de recaudación lo pagamos nosotros y lo costeamos con la venta del propio libro que se está haciendo en Guatemala así que transparentes en ese sentido nosotros nos lo estamos costeando porque pues eso es parte también del trabajo y eso ¿verdad? entonces sí para dejarlo claro nosotros no salimos a hablar mal del país nosotros contamos la realidad del país y precisamente Marvin eso ¿no? hablando de la realidad del país es precisamente que recientemente diste una entrevista en el canal alemán español ¿verdad? la Dolce VL que es un canal alemán y que tiene una sección digamos para Latinoamérica en español entonces pues hacen entrevistas en español en relación al tema y ahí pues Marvin estuvimos en el canal Marvin fue entrevistado ahí entonces creo que es muy es oportuno poner esa entrevista es una entrevista de cinco minutos y un par de segundos más entonces creo que es muy importante que usted como guatemalteco guatemalteca pueda ver esta entrevista que se le hizo a Marvin en el que se abordó el tema de las elecciones la persecución a periodistas y también la criminalización que está pasando mucha gente en Guatemala producto de este pacto de corruptos que es liderado actualmente por Alejandro Yamate entonces vamos a ver la entrevista y vamos a una a otra nueva pausa y regresamos en Somos el Combo en Guatemala ha comenzado la cuenta atrás para las elecciones generales del 25 de junio una recta final cargada de presuntas irregularidades y tensiones tras la inhabilitación de tres candidatos presidenciales bajo argumentos poco claros la corrupción política y la impunidad han provocado que fiscales periodistas y dirigentes sociales se encuentren detenidos o exiliados también la independencia judicial y derechos fundamentales como la libertad de prensa se encuentran amenazados distintas organizaciones entre ellas reporteros sin fronteras advierten que la prensa es vista en Guatemala como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados para controlar instituciones y para el sistema de corrupción e impunidad que impera en el país la detención de José Rubén Zamora fundador del diario crítico el periódico en julio de 2022 y el cerco financiero que llevó al cierre de ese medio ha sido una advertencia para la prensa en Guatemala el acoso y la criminalización contra periodistas que comenzó con el gobierno de Jimmy Morales y recrudeció durante la administración de Alejandro Llamatey podría consolidarse en los comicios del 25 de junio y tenemos en el estudio al periodista guatemalteco Marvin del Cid junto a Sonny Figueroa han publicado varios libros y han sido reconocidos y premiados por su trabajo de investigación sobre la corrupción en las altas esferas políticas de Guatemala bienvenido es un placer tenerte en el estudio vamos a ver tus investigaciones tus relatos tus dos libros donde cuentas también lo que ocurre en Guatemala suponen una apuesta arriesgada te han costado denuncias intimidación hostigamiento hasta que punto llegas a presión bueno obviamente nosotros como periodistas por el trabajo que hacemos y por las constantes criminalizaciones y amenazas nos ha tocado irnos del país por lo menos en dos ocasiones en menos de dos años tenemos cinco denuncias penales dos de ellas interpuestas por la ley de violencia contra la mujer pero no solo eso las constantes amenazas en redes sociales son del día a día verdad lo mismo sucede con otros colegas periodistas varios de ellos y de ellas ya han tenido que salir del país ¿te has planteado salir del país? pues son cosas que uno no piensa verdad uno como periodista pues siempre se plantea el tema de seguir investigando trabajando desde el lugar donde lo hace pero obviamente cuando sea necesario pues va a haber que reducir resguardar la seguridad pero en este momento nuestro interés es seguir investigando quiero centrarme solo un minuto en esa campaña de difamación que denuncian ustedes de las redes sociales porque me parece muy importante lo que puede pasar en las redes sociales y lo nefasto que puede ser algunas personas los han acusado de tener intereses con la izquierda ¿afecta esto? su trabajo y su imagen quizás pues obviamente eso es algo de todos los días verdad nosotros siempre tratamos de ser los más críticos posibles tanto con la izquierda como la derecha obviamente es la derecha la que nos gobierna y por lo tanto las investigaciones van a estar más dirigidas hacia ese grupo político pero obviamente todos estos señalamientos son falsos por supuesto que parte de las campañas de difamación y que alumna tienen que ver con eso pero precisamente detrás de todas esas campañas de difamación hay organizaciones que se prestan a eso por ejemplo en Guatemala está la Fundación contra el Terrorismo que es una organización que trabaja prácticamente de la mano con el Ministerio Público y juntos lo que hacen es criminalizar seguir y seguir a periodistas y a líderes sociales ese es uno de los graves problemas en el país pero como pueden ejercer ustedes son periodistas de investigación en qué se basan dónde están las pruebas cómo pueden trabajar libremente eso es una muy buena pregunta que da para muchas respuestas pero obviamente nosotros siempre documentamos respaldamos nuestro trabajo producto de ellos que hasta el momento desde que se fundó Vox Populi ninguna de las investigaciones es tu plataforma de comunicación digital Vox Populi Vox Populi Watt.com es una plataforma de periodismo digital de investigación que fundamos junto a mi colega Sonny Figueroa y en la cual trabajamos con otros colegas y nosotros siempre que hacemos investigación periodística demostramos y documentamos todo lo que hacemos es complicado por supuesto y producto de ellos que llegan las amenazas y la criminalización Me gustaría hablar de las elecciones tenemos unas elecciones importantes el 25 de junio la Unión Europea ha expresado su preocupación por la suspensión de varias candidaturas por otra parte tenemos a Suri Ríos Sosa hija del dictador Ríos Montt que se ha presentado como candidata a pesar de que su postulación fue denegada por una norma constitucional ¿qué podemos esperar de estas elecciones? Bueno, eso es uno de los grandes temas que se está discutiendo en la actualidad que hay discrecionalidad por parte del Tribunal Supremo Electoral porque dejan a una candidata en el caso de Suri Ríos como para que participe pese a que tiene una prohibición constitucional y no lo digo yo lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala y por el otro discrecionalmente deja fuera a tres candidatos ¿por qué razón? por razones políticas por supuesto ¿verdad? pese a las exigencias del resto de partidos políticos se le señala al Ministerio Público de estar manipulando las elecciones con el objetivo de favorecer a los intereses de ciertos candidatos dejando fuera a otros ¿dónde queda la oposición en Guatemala? Bueno, ese es otro tema que muchos líderes opositores también están siendo perseguidos ¿verdad? y por supuesto que eso también es grave en el caso digamos de los tres candidatos que dejaron fuera Roberto Azú Carlos Pineda y Telma Cabrera ellos han interpuesto acciones para que sus candidaturas se respeten pero lamentablemente no se ha hecho eso y el gran temor de la gente y lo que se respira en el ambiente en Guatemala es de que se hable incluso de fraudes ¿verdad? es una palabra muy delicada por supuesto pero obviamente conlleva muchas cosas que han pasado a lo largo de estos últimos meses y a la conclusión que nos lleva es que el Tribunal Supremo Electoral no está garantizando las elecciones libres como quisiéramos todos y todas las guatemaltecas claro mensaje de Marvin Delcid lo tenemos que dejar ahí lamentablemente pero muchísimas gracias por acompañarnos Marvin gracias fue un placer David somos Red Informativa Nacional por supuesto Silvia por más TV y en estas elecciones 2023 les tendremos bien informados por unas elecciones en paz gracias por continuar en el programa Somos el Combo que conocimos junto a mi colega Sonny Figueroa en los primeros dos bloques le hemos estado hablando sobre nuestra gira que estamos realizando por varios países de Europa para presentar nuestros libros aquí los tengo en mano el primero yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más y así me convertí en un hijo y así me convertí en un hijo de puta más ambos libros ustedes los pueden encontrar en librerías Piedra Santa y en librerías Sofos en Guatemala llegamos a Europa precisamente para que más y más personas tengan en sus manos los nuevos libros de Marvin del Cid Sonny Figueroa fundamentales para entender parte de lo que pasa en el país parte de lo que sucede con la corrupción impunidad y abusos de poder que no cesan en Guatemala y precisamente en el bloque anterior hay una entrevista que me hizo la televisión alemana y donde explicaba precisamente parte de lo que está pasando en torno al Tribunal Supremo Electoral en Guatemala que ha dejado discrecionalmente a varios candidatos a la presidencia fuera de la contienda y algunos candidatos a diputados ¿por qué? porque son decisiones políticas del Tribunal Supremo Electoral y lo único que han hecho es viciar un proceso electoral transparente ya lo explicaba yo ahí en la entrevista y también estamos hablando sobre las limitaciones a libertad de prensa en Guatemala también ahí se hablaba como las agresiones a periodistas y las limitaciones aumentaron durante el gobierno de Jimmy Morales y que han recrudecido durante el gobierno de Alejandro y Amatey ambos enemigos de la prensa ambos enemigos de las críticas y que precisamente se discutía en esa entrevista que realizamos que realicé ahí en el canal de la televisión en la Dolce VL la televisión alemana en español ¿verdad? entonces eso es parte de la gira que hacemos por Europa en estos momentos y la verdad es que estamos muy contentos con Sony Figueroa ¿por qué? porque precisamente antes de entrar a este tercer bloque me decía que librerías Piedra Santa ya ha pedido un nuevo lote de libros y eso nos pone muy contentos porque ustedes están comprando el libro y quien no los tiene aún ahí están disponibles en librerías Piedra Santa y en Sofos vayan por su ejemplar 150 quetzales este y 130 este otro aunque en Sofos y Piedra Santa pueden variar un poco los costos esto debido obviamente a los precios que ellos manejan pero ahí en librería Piedra Santa y en Sofos pueden encontrar los dos libros de Marvin Delcid y Sony Figueroa así es así es así es ahí contentos porque los guatemaltecos siguen comprando ustedes siguen comprando los libros la verdad que están muy contentos por eso sí y lo interesante de eso es que no solo están comprando este que es el segundo sino que están comprando también el primero entonces eso es bastante bueno bastante este agradecimiento para las personas que están comprando el libro la verdad que muy contentos y creo que precisamente vamos a hablar un poco sobre el contenido de este libro de los libros porque creo que es importante que la gente sepa qué es lo que va a encontrar acá de hecho el libro obviamente lo realizó el prólogo un colega periodista al que nosotros siempre hemos admirado mucho con Marvin que es Miguel González Moraga esta persona fue la que escribió el prólogo tanto el primero como el segundo libro y obviamente acá ustedes este libro empieza precisamente con esta investigación los apartamentos de los hijos de Yamatey esta investigación cuenta precisamente que a los pocos meses después de que su padre asumiera como presidente de Guatemala los hijos de Alejandro Yamatey Alejandro Eduardo Ana Marcela Dinora y Estefano estrenaron apartamentos en un lujoso edificio llamado Laurel en Vista Hermosa 1 en zona 15 cada apartamento tiene un precio superior a los 330 mil dólares esta investigación pues que duró nueve meses demostró sin embargo que los inmuebles no están registrados a nombre de los mismos o de ella en el caso de la hija y ni siquiera de la mamá ni del propio presidente sino están vinculados a una sociedad anónima a una empresa que fue financiista de Alejandro Yamatey en las elecciones de 2019 entonces esta es la investigación con la que inicia este libro ¿verdad Marvin? esta es la investigación con la que inicia este texto en el que precisamente ¿verdad? contamos cómo se va dando la corrupción de una forma descarada ¿verdad? en el gobierno de Alejandro Yamatey y obviamente hay más textos periodísticos como precisamente la cervecería Chapultepec va ahí adentro ¿verdad Marvin? que creo que podrías contar bastante de eso a la gente aquí en este libro también hay un reportaje de investigación que se llama Cervecería Chapultepec el negocio de Miguel Martínez y sus amigos ustedes saben bien quién es Miguel Martínez es la pareja del presidente Alejandro Yamatey y quien tuvo un cargo en el denominado centro de gobierno un cargo desde donde ejercía influencia por lo tanto también tuvo este cargo donde tenía control de los diferentes ministerios y la cervecería de Chapultepec lo que cuenta básicamente es cómo se adquiere una franquicia mexicana esa franquicia mexicana Miguel Martínez y su círculo más cercano de amigos administran en la actualidad ellos son José Leodoro Batica Montúfar y Ronald Omar Ábalos Calderón ambos manejan la parte financiera de la cervecería de Chapultepec pero estas dos personas también es importante mencionar que trabajaron en el gobierno de Alejandro Yamatey en distintos puestos no sólo es esto ¿verdad? y todo eso lo puede encontrar usted precisamente en el libro yo no quiero ser reconocido por puta más ahí están todos los detalles absolutamente todos los detalles de lo que nosotros hemos investigado y de ahí pues aparece también una investigación ahí que es importante nosotros hemos estado haciendo un especial que se llama el poder de las farmacéuticas en los negocios de la salud usted puede encontrar varios reportajes de esos en Vox Populi como las empresas farmacéuticas financian campañas políticas y después reciben favores recuérdense que el negocio de las medicinas en Guatemala es uno de los negocios más lucrativos ¿por qué? porque las empresas farmacéuticas hacen lo que se les da la gana con nosotros en Guatemala y Guatemala es uno de los países con los medicamentos más caros en América Latina lo cual es sumamente vergonzoso y que el gobierno no regula incluso que desde el propio Congreso de la República a los diputados de todos los partidos políticos izquierda derecha centro este tema y no regulan los abusos cometidos por las farmacéuticas eso también está explicado ahí en el libro hay una parte de eso ¿verdad? como la familia Valdés Pais financió dueños de droguería Blanquetán y La Bótica financiaron la campaña de Alejandro y Amatey pero además de ello a cambio de eso han recibido favores ¿verdad? ¿cómo? a través de contratos multimillonarios millonarios en el estado de Guatemala es decir que no financian las campañas de gratis ¿verdad? hay que ponerle mucho mucho ojo y mucha atención a esta parte que nosotros estamos viendo en en el tema de las farmacéuticas si ustedes se enteran quienes financian a los partidos políticos en Guatemala háganoslo saber si conocen nombres ustedes de quienes están financiando los actuales partidos políticos háganoslo saber y los vamos a investigar recuérdense que el 25 de junio vamos a las urnas y vamos a decidir quienes nos van a gobernar por los próximos cuatro años y que tienen que rendir sus cuentas seguramente van a haber dos binomios presidenciales que van a pasar a segunda vuelta y en esa segunda vuelta por supuesto que vamos a poner los ojos y vamos a estar ahí pendientes de quienes están financiando a esos a esos candidatos y candidatas para investigar ¿verdad? tal y como lo hicimos con el gobierno de Alejandro de Amatey que hasta la fecha estamos esperando que nos expliquen quién le pagó esa suma millonarias a muchos de los asesores entre ellos el panameño Polandria el español Iago de Marta y el mexicano Sergio José Gutiérrez hasta el momento no sabemos quién les pagó porque tanto Yamatey como su grupo cercano se han negado a darnos explicaciones pues vamos a estar ahí vigilantes de quiénes pasan la segunda vuelta quiénes los están asesorando quiénes los están financiando porque ustedes merecen recibir la información y en Vox Populi lo vamos a investigar pues eso es parte de lo que hay en el libro parte de lo que hay en el libro de Vox Populi ustedes pueden ver acá nuevamente la portada donde se explica el titular obviamente es un poquito fuerte pero es la realidad ¿verdad? es un titular a partir de una frase del presidente Alejandro Yamatey no es una frase de nosotros ni mía ni esón porque hay mucha gente ahí es que le están faltando respeto al presidente no, no se equivoquen somos duros en la crítica y somos duros con las investigaciones no duros sino que profundizamos en nuestro trabajo periodístico pero que no les anden ahí dando el cuento de que dos periodistas le dijeron hijueputa al presidente de la república no, no es eso es una frase a partir de él y de todas formas los políticos tienen que aguantarse incluso las maltratadas ¿verdad? porque para eso son personajes públicos y deben de rendir cuentas ¿son? claro, claro, claro así es totalmente totalmente cierto eso sí, eso es parte digamos del contenido del libro de hecho este nuevo libro tiene un agregado digámoslo de esa forma que son unos ensayos en relación a la lucha contra la corrupción y el trabajo periodístico que se hace en Guatemala y estos ensayos fueron escritos por Juan Francisco Sandoval el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI por María Eugenia Morales una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia por Stephanie Rodríguez una abogada y analista experta en temas de derechos humanos y por el periodista Luis Azardo ¿verdad? experto en temas tecnológicos entonces ese es un valor muy importante que tiene este libro y también específicamente en la última parte de este libro se hace una crónica sobre cómo se dio el proceso de reelección ¿verdad? prácticamente anunciado de Consuelo Porras como fiscal del Ministerio Público en este libro se cuenta eso ¿verdad? cómo fue desde el momento en el que se va creando el proceso de las comisiones de postulación se hace la convocatoria cómo Consuelo Porras no había entrado en la nómina final y al final es ayudada por la Corte de Constitucionalidad para que ella pueda quedar en esa nómina y obviamente de ahí ya se venía algo tan obvio que era la reelección de Consuelo Porras por parte del presidente Alejandro Yamatei una fiscal general que se ha dedicado a proteger a Alejandro Yamatei hay investigaciones periodísticas que posteriormente iniciaron en pesquisas dentro del Ministerio Público pero Consuelo Porras lo que ha hecho es detener las investigaciones en el Ministerio Público que han iniciado por trabajos periodísticos sobre la corrupción de Yamatei entonces dentro del libro va precisamente esa crónica cómo se explica cómo se hizo todo eso todo para que Consuelo Porras estuviese ahí otro periodo de cuatro años entonces digamos de que al final esto es lo interesante de este libro estamos muy contentos porque sigue teniendo desde el 2021 que sacó el primer libro precisamente este ha tenido una muy buena aceptación en Guatemala en el extranjero cuando regresemos precisamente a Guatemala de hacer esta gira acá en Europa vamos a planificar una gira por Estados Unidos porque también muchos guatemaltecos precisamente que viven allá y que están enterados y que muchos están allá no porque quieran sino que se ven en la situación de emigrar por las condiciones en las que se encuentra Guatemala están preocupados por lo que pasa en su país están preocupados porque su familia vive en Guatemala está preocupado porque mucha gente conocida de ellos vive en Guatemala entonces ellos se preguntan qué es lo que está pasando y obviamente quieren conocer la situación de este país entonces estamos planificando una gira por Estados Unidos para llegar a presentar estos libros y para explicarles a la gente la historia de un presidente que dijo que no quería ser reconocido como un hijo de puta más porque en su gobierno no iba a haber corrupción ni abusos de poder y resulta que la historia ha dicho todo lo contrario ¿verdad? Es así como va a ser reconocido esta persona Alejandro Yamatey ahí sí que así fue como se convirtió de un hijo de puta más porque su gobierno es todo lo contrario ¿verdad? casos de corrupción abusos de poder impunidad por donde se vea y que son lideradas por él como el presidente de la república por su pareja sentimental Miguel Martínez y están siendo solapados todos estos actos de corrupción por la fiscal general Gonzalo Porras así que pues prácticamente digamos este es este programa así se nos ha ido la noche y aquí o se nos ha ido el día hablando sobre la gira que hemos estado haciendo aquí en Europa ¿verdad? con Marvin sobre la entrevista que se le hizo en la cadena de televisión alemana Dolce Bell en las fuertes declaraciones de las de Marvin pero al final creo que esto es lo interesante de todo esto ¿verdad? y esto es lo que ha caracterizado el trabajo periodístico que hacemos con Marvin vamos de frente y decimos las cosas como son con nombre y apellido porque al final es la forma en cómo vamos a evidenciar esta corrupción estos abusos y para que usted guatemalteco o guatemalteca sepa quiénes son esas personas que tanto daño le hacen al país ¿verdad? entonces pues prácticamente esto sería todo estamos muy contentos muy agradecidos por la aceptación del libro ya vamos a regresar en los próximos días a Guatemala y estaremos haciendo nuevas giras en Guatemala haciendo firmas del libro para que usted pueda conocernos para intercambiar tomar un cafecito así que esto es todo ¿verdad? esto ha sido todo por esta noche en el programa Somos el Combo muy agradecidos de que estén conectados tanto por las redes sociales por la fanpage de Marvin por la mía la de Somos el Combo por la fanpage también del canal Más TV y también por el canal Más TV que llega a más de 180 municipios a nivel nacional así que esto ha sido todo por esta noche muchas gracias y nos vemos la próxima semana recuerde los jueves a las 7 de la noche junto a Marvin del Cid en el programa Somos el Combo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!